La cumbre, la cumbre, la cumbre Ajá Buenas noches y caballeros, primero y antes de nada, muy buenas noches Vamos a dar inicio a esta noche mexicana Con la organización Fantástico Vamos a persegar su sexto aniversario en este programa Y le vamos a mandar un cordial saludo para el Toto Para Mario, para el Borrego, para el Chivo, para el Niño, para el Gary Para el Gary Abbas, para Pablito Para el Divino, para Memo, para el Siete, para el Mala, para el Sapo, para el Pepillo Para el Bull, para el Grande, para Daniel, para el Perro, para el Boyga, para el Papa, para el Toro, para el Pato Para el Güero, para Iván, para Dani, para el Valero, para el Guirino, para el Pirata, para Javier Para Emily, para Marlene, para Eli, para Ale, para Liz, para Ángeles Para Aysel, para Belén, para Perla, para Celene, para Jenny Para Dioselín, para Cintia, para el Tío Pichela Y para el Tío Rombucano Vamos a dar inicio de antemano Esperando pasen ustedes Un rato super esencial Iniciamos de abajo hacia arriba Vamos a hacer esto muy tranquilito Y a la una en punto, pues damos inicio, como debe de ser, a esa presentación Vamos a empezar a calentar motores Iniciamos de abajo hacia arriba El tema que va dedicado para el Cristo de los Milagros La gente de los Vasos Rojos La gente del Millón de los Baños Vamos a empezar a hablar Amigos de Marcos de Centroamérica Y nos dice La Cumbia La Cumbia Reina Vamos a bailar sobre el mundo Dice Mixed Europeo La Cumbia Vamos a empezar a bailar sobre el mundo Cumbia Reina Mixed Europeo Dale con sabor El Tirso El Danas El Pareja El Simopapi Llego a la 425 Mixed Europeo La Cumbia Aquí iniciamos Echale sabor Como me divierto con la reina Que baile terreno con sabor Tiene sus caderas delgaditas Ahí va para Doñito El Rey de los Cortales Llego a la Cumbia Reina Ahí va para Fanny Vámonos Hoy nos acompaña desde Puebla Catorce de la Romero Vargas Llegó mi compadre Chango Llegó a la gente de Catepey Vamos a bailar con la cumbia reina Todos los celones de la 186 En Miau En los Iris Britania Como me divierto con la cumbia reina Que baile terreno con sabor Tiene sus caderas delgaditas Por eso ella baila con sabor Echale sabor Aquí iniciamos Vamos a bailar Llegó la organización Crazy Dix Ese bola El bolita El cubano Lalo 990 Llegó Gaby La chica mamel Vasos rojos Sabor Para la nena del flow Dale con sabor La chalía Llegó la gente de las marcas Hacia Puscalvo Llegó el caballo Dice Mix de bobea La copia Tiburón 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 de las micheladas A cabina Para Paquito Para Pero César Y Paulina Llegó la gente de Santa Fe Llegó la banda del Bosque Dice Echale sabor Llegó el tiburín Y el oso Toda la banda de petroleros El doctor El chivo El memo El negro Fantástico Su buena vaca Por siempre Para siempre Mix Pedro Pérez La copia Ya llegaron las chicas Lanz Pásame ese papel Mi niño Echale sabor Llegó la familia Díaz Vicky Para la quefa de jefas La señora Grisenda Dice para el sonido Que no nací para tus oídos En México Y estamos unidos Hoy nos acompaña Yoli Yeni Yori Dere Dere Dega Oliver Isaac Para la pequeña Jimena Llegó la gente de Chimalhuacán Familia Fernández Raigosa Dale con sabor Toda la banda de Sagitarios Ocho Que ganan los japoneses Ese rindir Al rindir Familia campeona Mix Pedro Pérez La copia Dale con sabor Ahí no para el PT Ahí en la calle de la paz Dice Sabor Allá Por el amor El arón El berriches El huevo El bonitas Estil amor Y Don Toñito Petón Y Llegaron los venados De trasfán Oye como dice Dale con sabor Esa noche van a matar Sascuba El chico El pidaña Para el lunes El huevo Llegó a la banda de San Miguel Hasta postar Oye como dice Esa noche Vamos a empezar a bailar Sascuba Para la pequeña azul Para Valentina El Wilson El Iván El Omar El Chiquis Para el bol Toda la banda de Santa Bárbara Y ahí con mi compadre El Pocaluz El Alvin El Abuelo El Liti El Chimi El Peñayo El Chalío El Chimi Llegó a la Ovejé Y ahí con mi valedor El Abispa Esperados en razón El Chiquis El Chiquis Pedro Pérez El Chiquis El Chiquis Dice Y ahí con la señorita Rebeca La queja Ahora señorita Ahí va para la queja y el bolas Parizá, con la banda burra Bueno pues ese tema para calentar motones que nos dijo Hoy nos acompaña El famoso Cristo de los milagros Y la banda de los ojos de los vasos rojos ¡Saca la bestia! ¡Uh! Estamos apenas calentando motores A la una en punto Darimos inicio formalmente a este programa Queremos saludar a los hermanos Suárez La gente del campamento 2 de octubre Queremos agradecer infinitamente A todas las familias de esta cuadra Que nos hicieron este gran conversote De permitirnos hoy llevar a cabo este programa Saludos esenciales a la familia Ortigosa Saludos a la familia Caballero A la familia Medrano A la familia Hernández A la familia Cedillo Martínez Que estamos aquí en este su cantón A la familia Armendariz A la familia Romero A la familia Luis Y a toda la familia León Que hoy nos ha permitido llevar este programa Con toda la organización fantásticos Escucha Escucha Quiero saludar al negro de Los Ángeles de Colones Un seguidor de muchos años Todos los ojos rojos Muro Peñón de los Baños Allá en la calle de Colones Y que saltó a Saludos a los desaparecidos de la Provi Y los reyes de la papaya Queremos saludar al sonido Que dice Para el sonido casi largo Ah sí, sonido casi largo Del Peñón de los Baños La familia Villanueva Allá en la calle Morelos Familia Fernández Raigosa Desde Chihuahua Tenemos un instrumento en el Mosco La banda de Ticomach Ya nos acompañe Bueno, el segundo tema En lo que calentamos motones Vamos a invitar a toda la gente Que se encuentre en la entrada de esa calle Que pase hasta el fondo Todavía tenemos otros 30 metros Así que Vamos a bailar Un clásico maestro Vamos a echarle mucho humo por favor Luces románticas Y un corazón sote El tema nos dice Si se titula Desde Cuba El Concurso Con ese tema saludamos a Peter Hoy presente Alerizo no porque está trabajando Para el Peter Y ala del Pajarito Vamos a bailar Esa noche llega El segundo tema que nos dice Tú Eres mi sueño Para el osito rumbero Y la güerita de la Ramos Pásame ese niño Allá Dices Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso Ahí va para el toro Para el titilo Y el pato Para el niño Eres mi amor Fantástico Hace buena vaca Por tus ojos Por tus ojos Por tus ojos Me muero Échale el sabor Daría Todos mis saigados Yoni Yeri Yoyi Yeri Yoyi 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 Eres mi sueño Tú eres mi sueño Ay que nadie me le dé Para Julio, León, Cedillo Y la familia León Familia León Cedillo Puro barrio del carne No soy tu dueño Solo quiero Amor Es sabor Es sabor Ese tema con amor Para Liz Para el papito El Quirino Todos mis saigados Atención Señor de los baños Se llama Tú eres mi sueño Cero para Jessy Bidi Adi Chinos Llego a la banda Calacas Mix Pedro Ferio Por tus ojos Me muero Daría la muerte Hay nombre el panda Catorce Es de la Romero Vargas Para Kike Hasta por el historio Un cuento Allí en Santa Marta Catitla Doy gracias Hasta el cielo Por poder Llegó la banda burra Ahí va para el lecho Es que yo por ti Me muero Toda la banda burra Para el lecho La conga del corazón Me levanto entre tus años Y me quedo en los recuerdos Es que yo por ti Me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus regalos ¿Cómo se llama? Organización para los hijos San Miguel Dominejo San Miguel Dominejo San Miguel Dominejo San Miguel Dominejo Todos mis sueños Toda la banda burra La conga del corazón No quiero abrazarte Ahí va para el Uber Y se torce a Lupita Con el septo tu acaré Agua que va a caer ¿Quién toca? Con el septo tu acaré Agua que va a caer Agua que va a caer Tú eres mi sueño 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 Para el negro El Saúl y Norma Con mucho amor Para Saúl Allá en el centro Sueño Toda la organización Venados de Trasval Donde me digas voy Donde quieras Su familia El Perú Y para mamá Coco Vince Pedro Pérez La Conga Esemo Bochas Y se sapona Por tus ojos Por tus ojos Me muero Oye lo que dice Melody Lupita No vamos a recibir celulares Porque luego se nos cobra Dice Para Cintia Allá en el cielo De parte del niño Fantásticos Para Natalia Con todo su amor De parte del güerito Fantásticos Tú eres mi sueño Y que nadie me levante Entre tus sueños Yo quiero enamorarte Allá No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Para Cintia Para Cintia Llegan los inducables De soles Por tus ojos Me muero Para Eric Siete vientos Daría la vuelta Solo sensaciones Para Alberto De Coquipalpa La Conga de Corazón La razón De mi cuento ¿Qué? Doy gracias Estás al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero ¿Eh? Para la S W S Data Plus Hero Jockey Lipón El Choco Eso Es hueca El Grim Eres todo lo que Me levanto entre tus sueños Si me quedo en tus recuerdos Sueño Llegó la banda de las trancas No hay que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño El Choco Quiero enamorarte El Cubano Mar Luisito Mix Nalo 990 El Gary Freddy Bola Sandalero Lucinata ¿Quién toca? No, 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 no Con el septento a caer Agua que va a caer Agua que va a caer ¿Cómo dice? Con el septento a caer Agua que va a caer Agua que va a caer Échale sabor Sueño Para el Pepo y Viri Llegó a la banda Calacas Sueño Para el Miau El Bodro El Gualis El Brim El Mauri Todos los celones 186 Mix Pedro Pérez La cumbre Yo quiero enamorarte Quiero despertarme De este sueño Tan hermoso Y tan divino Quiero Vais a mi compadre En mil amores En mil amores En mil amores En mil amores Mix Pedro Pérez La cumbre Ahora es atrás Ya llegó el Chocorrol Ahí va el Chocorrol y su hija Para mi niño Uriel Es el Salsa de la Guarita Échale sabor Organización baratoico Topileco L'Alba Luzer El Jomis Dale con sabor Mix Pedro Pérez La cumbre Cero para la señora Jazz La pequeña Jomis Con todo el amor De su esposo El Panda Catorce de la Romero Vargas La luz De mis ojos Arde Cada vez que nos detengo Llego a mi higado Daniel Olí Mix Pedro Pérez Mi sueño Sueño con tenerte Siempre aquí a mirar Y demostrarte mis sentimientos Llego a mi higado Se hace La, 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 la Le, 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 le Mix Pedro Pérez La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre Hey, hey, hey Oye Diga, diga Bueno, pues estamos apenas Calentando motores ¡Venga! Así Será mi destino Queremos saludar a la familia Fernández Raygoza Para Jenny, para yo Para Isla La gente de Chimalacar A Sagón de California Suba los datos de Morelos Y el famoso Rizolo Queremos saludar a Fuso Para el Griming Hoy presente Lejos de mi madre Y bueno, pues jóvenes Cesamos Un saludo para los japoneses De la 180 Estamos llegando El sexto aniversario De toda la organización De cuantos manos Fantástico El pañuelito Queremos saludar A la gente que viene De Casitas Arenal Mis saigados Mis saigados Los chuperamigos Queremos saludar A Carlos Hoy presente Mis canciones Y para Araceli Desde la delegación Álvaro Obregón 7, 14, 21 Como con Caguas Ninguno Un saludo para los japoneses Con Caguas De Gallo Pedro Rodríguez Es la bendición Ya nos acompaña Mi compadre Gaby C. C. T. Escoco Y le mandamos Un cordial saludo Ya viene su aniversario Su cumpleaños El día Marce 3 de octubre Todo listo Todo preparado Con la capital Del sabor Vaner Y Cerámide Ecos La participación De Raúl Perea Estereo Rumba 97 Y naturalmente El mundo Lejos De Sonido La conga La cita El martes 3 de octubre Nos vemos En San Miguel Chincón Juega Mi amor Vanes Estereo Rumba Ecos La conga Queremos saludar Los amigos Del sonido La samba Hoy presente Con Ecos Y la coca Dejo en tus manos Queremos saludar Al Chema Al Cachorro A Leo Y la familia Caballero Y bien Tenemos Para Gober Para Junior Para los primos Hoy presente Para Issa Para Juan Para Miguel Para Toño Hoy presente Queremos saludar A César A todos los cachanas Hoy un servicio Esencial para los cachanas Para Jesús Y sus malonas Que vienen desde En el Estado de México Calatlaco Queremos saludar A mi niño Hoy nos acompaña Pepe Pizala Junior Un saludo En ese programa Bendición Salud para Ana Laura Para Eddie Porcaya Ya mucho Vamos a bailar sabroso Ahora con sabor a Colombia Un tema que nos dice El señor Julio Estrada Conocido como Fruco Y nos dice Pia Negro Vamos a bailar sabroso A todo el mundo Y el tema nos dice La gaita De los senadores Vamos a bailar Dale con sabor Mix Tetroperia La cumbia Cérdense piano Baila Cumbia, cumbia Baila para la vista Dos Venados detrás Baila sabroso Baila sabroso Enano Baila Oscar Oscar El tío Inseparables de la reforma El gol Y el eric Toda la juventud manía Dale con sabor Hoy nos acompaña El internacional Sonido Macondo Échale sabor Ajá Toda la superduende Chanchas El caballo Para los dos cadenas Fruco Chanchas Dale con sabor El albi El abuelo El hiti El chino El peñayo El chalillo El chobi Todo lo de qué La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Ajá Beto Eli Lexis Paranoicos Échale sabor Ajá Vamos a bailar la gaita de los enanos Para el borde Y con el estante rico de sonido sonorónico Mix El gober La cumbia El picudo Todos los cadenas De crucerio oriente Uno peño de los dueños El picudo Los cadenas De crucerio oriente Échale sabor Para el lube Fernando Luisa Hoy El moco Julio Donde Griego La playa De menos Para el lando Llegó la banda Kiss el Zapata Esa noche de los curhuacanes Para mi niño El hijo del barrio La conga de corazón Mix Pedro Pérez La cumbia Toda la organización Kidbox De quinazos Inseparables de la reforma Mix Pedro Pérez La cumbia La cumbia Dale con sabor Llegó el famoso Pacardo Ahí va para el orejas De parte del peñayo Ahí en el negocio Mix Pedro Pérez La cumbia Ahí va para el pirata Donde la organización Comenamos de transporte Para Paquito Y voy a desvallar Azcapuzal ¡Uuuuuh! ¡Alla! Ahí se mi compadre El Chango En Catepec Ya llegó el Chirris Para el Chirris De la colonia Caracol Dale con sabor Vamos a bailar Con la gaita De los senanos ¡Upa! ¡Upa! Ya llegó el Buda Cachorros y el Carmen ¡Ajá! ¡Geo! ¡Adriana! ¡Guehito! ¡Toda la proximanía! ¡Vale con sabor! ¡Ajá! ¡Veinticinco años siguiendo Pedro Pérez La conga Ahora son los huecos Llegó la gente De la regación Almano Pregón Mix Pedro Pérez La conga Dale con sabor ¡Ajá! ¡Uyé! Vamos a empezar A bailar todos juntos Para Zapata ¡Lanta! ¡Alla! ¡Sabor! Ahí va para Llegado Rico Todos los niños De Apac Santa Marta Paraje de Zacatepec Rigo Niños de Apac Para el Churro Ya llegó el Churro Alianza el Mexicano Toda la Cuatro Los Ángeles California La chingada Ya la peinó Ya la peinó ¡Ese es el sabor! Ahí va para la señora Marilén Sus hijas Sus nietas Sus viñetas Ahí va para el Wilson Toda la Cuatro Veinticinco Mix Pedro Pérez La conga El coco Que veros Cholo Nado Avisados El ñero Venados de traslado Dale con sabor El boquetín El chacal El chiquillado Y el zapata César y los gachanas Ajá César Cuero Cuchillo Chencha Y ahí va el famoso Piti Ajá Toda la organización Vasos rojos El Cristo de los milagros Para Gaby Mamey Niños y apart Rigo Alfredo Gemelos Edgar Julio Poco Dale con sabor Pianagro Mix Pedro Pérez La conga Sabón Toda la banda burra Carón Isaac Efe Caracol El lombro Lalo Mauricio El miguel Enrique El muerto Anel Luz Lidia Granel Toda la banda burra Mix Pedro Pérez La conga Dale con sabor Ya llegó el gollito Ya llegó el gollito Toda la banda burra Para Jesús Y sus malonas Hoy y siempre Mix Pedro Pérez Ahí va para el perro Allá en la Granada Mix Pedro Pérez La conga Se va Estamos apenas calentando motores Salón en punto Hacemos la presentación Formal Como deben de ser Río Manzanares Vamos a invitar a la gente Que se encuentra en la entrada Vamos a pasar hacia el fondo Vamos a evitar accidentes Vamos a invitar a la gente A que pase hacia el fondo Todavía tenemos otros quince metros Queremos saludar a Ángel y a Brenda La gente de la Ramos Millán presente Para la organización Meches Próximo aniversario Nos vemos con ellos Nos vemos con ellos el día ocho de octubre En San Miguel de Otongo La organización Meches Ecos y la conga Queremos saludar a Carlos y Araceli Que el día lunes se cejan Veintiséis años De casados Felicidades a mi gran amigo Carlos Continuamos en este programa Tenemos saludos Dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Queremos saludar a la familia Fernández Raigosa Veinticuatro años La conga Estamos en seganda El sexto aniversario De la canción Fantásticos El Toto El Mario El Borrego El Chivo El Niño El Gari El Cariaba El Pablindo El Titino El Memo El Siete El Bala El Sabo Para el Pepillo Para el Bull El Grande Daniel El Perro Para el Boigas El Mapa El Toro El Pato El Güero El Iván Daniel El Valero Para el Bubirino Para el Pirata Para Gabi Para Emily Para Marlene Para Eli Para Ale Para Elisa Para Ángeles Para Isel Para Belén Para Perla Para Selene Jenny Isel El Iti Para Dioseli Y Para Cintia Y Para El Tío Pichela Saludos Esenciales Para La Tía Rumora Un Saludo Bien Esencial Bueno Queremos Salud A Los Maloros Llegar a Traco Para Jesús Y Susi Para Nacho Para Abuelo Tenemos Saludos Hasta Los Ángeles Salud Salud Para El Capiro Que Ya Nos Acompaña En Este Programa Y Para El Rindy Y Su Hijo Son Los Esenciales A El Rindy Y Para Su Hijo Que Nos Acompaña Bueno Jóvenes Pásame Rapidito Niño Pásame Rapidito No Vamos A Recebir Celulares Porque Luego Dicen Que Se Los Roban Los De La Conga Nos Andan Cobrando Picharrones Por Esmar ¿Qué pasó? Jenny Yo Tenemos Saludos En El Proyecto Llamado Si Vopapi Pásame Noticias Para El Manolo Para El Tala Sentido El Pazón Hoy Para La Cuatro Veinticinco Salud Para El Cucu Con Razón Para El Cucu Tenemos Un Salud Para El Cucu De La Tropicu La Gente De Tepito Compadre Perdón Es Mucha Gente Una Disculpa Para La Madre Tepito Hoy Presente Toda La Gente De La Colonia Moreno Tepito Desde Aquellos Años De Sonido Arcoíris Salud Para Toda La Gente De Tepito Vámenes Vámenes Con Este Tema Para Johnny Para Fer Para El Chapulín Para El Cocole El Lalo El Tetos El Morales El Largón Para El Chocles El Vaca El Muñeco Y El Chilis La Banda De La Calle De Puebla Vamos a bailar El Tema Nos Dice Se Llama Y Se Titula Esa Grabación Que Lleva Por Título Ray Pérez Vamos a Recordar Ese Clásico De Venezuela El Tema Que Nos Dice Desde Venezuela Pérez Dame Felicidad Vamos a empezar A bailar sabroso Dice Dime mi vida ¿Qué cosa? Dime qué pasa Ahí va para el Buda ¿Qué? El Buda Así Y el Borrego Cachorros del Carmen Si tú supieras mi vida ¿Qué cosa? Cuanto he sufrido Échale sabor No existe nada en el mundo ¿Qué? Para comprarte Para Daniel No existe nada en el mundo No existe nada en el mundo Llega a los ojos rojos Tu tristeza Dame felicidad Mi vida Dice Dame felicidad ¡Ajá! ¡Echale sabor! De que cada día te quiero más Dame felicidad Lléname vida Lléname de paz Dame felicidad Llegaron los llaneros Con ti tengo ansiedad Lo de la familia caballero Felicidad Ahí va para el violín Yo te quiero abrazar Dame felicidad Y llénate de felicidad ¿Cómo dicen? Dame felicidad Para Hugo González El zorro Organización Viquis San Miguel Ataracal ¿Cómo dicen? Que hay con mi compadre el conejo Venado se trasfala Dame felicidad El conejo y su esposa Dice Dame felicidad Ahí va Que hay con mi compadre el conejo Y en el piano Ray Que la mata en la claridad ¿De qué? Mix de romperia La cumbre Otra vez Ray Pérez Llegó sonido Casi largo Allá Lice Sabor Para el pequeño azul Valeria El Wilson Y más chiquis El Mori a lo mar Sonido super gaita Que va la canta Dice Palapa Y en el piano Ahí va Para el oso Que va Marta En la claridad El coco El gemelo Para los gemelos El nado El hirri El hielo El cholo Valeria Dice Dame felicidad Ahí va Para mi niño Alargueris Sabor Andy Mariana Sebas Osaí Esa noche Para los hijos De mi compadre Kimi Zárraga El boxe Allá Dale al piano Ray Llegó la organización Dráculas El negro Venadio Venadio Oscar La flaca El santanado Lalo 990 Bola Mario El enfermero Loco Dice Sabor Para Armando 49 dólares Dale con sabor Dice Para el morero y organización Fantásticos Donde quiera que se encuentre Felicidad Hoy nos acompaña el famoso piraya Allá Llegan los activos de antaño El verde El gruñón Estata Y asociados Mix De roper La coña Y ahí va mi negro Y se tosa Nancy Otra vez Ray Fede gozando Ese toñito Venado Se trasbal Su mamacoco Dice Sabor Llegó la organización Salsa Metro Chito Nancy Ubi La gente de San Juan de Lagos Se llama Dome Felicidad Día Oye